Quiero bailar con esta morena Con esta cumbia llena de gozo Mujeres prendan la vela Con la cumbia sabanera La fiesta sigue muy buena Gozan blancas y morenas Quiero bailar con esta morena Esta alegre cumbia sabanera Porque yo bailo y gozo sabroso Con esta cumbia llena de gozo Mujeres prendan la vela Con la cumbia sabanera La fiesta sigue muy buena Gozan blancas y morenas Agárrate poli conmora Mujeres prendan la vela La fiesta sigue muy buena Con la cumbia sabanera La fiesta sigue muy buena Mujeres prendan la vela